¿Qué significa mi cabello para mí? Cultura, tiempo, nuestros antepasados, belleza, libertad, ¿qué más? Creo que todo el complemento de hermoso y natural posible. Para mí libertad es el complemento de armonía, de paz. Una, porque nosotros estuvimos en unos tiempos de esclavitud, de que no podíamos mostrar nuestro cabello natural, de que teníamos que taparlos con pañoletas o amarrarlo. Entonces creo yo que libertad es expresión. Entonces yo me expreso con mi cabello y demuestro lo que soy. Gracias por ver el video.